Ha sido clara la Ministra de Educación nuestra, hay dos mecanismos, uno a los institutos de formación que siguen funcionando y que se ordenan, pero siguen funcionando y no pierde ningún docente, todo lo contrario, ganamos en docentes, todo lo contrario, queremos más docentes en la Ciudad de Buenos Aires y además un mecanismo y otro mecanismo que es la universidad de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, que es el mecanismo elegido por nosotros. O sea, son dos opciones para formación docente. Nosotros requerimos en la formación cotidiana, lo que venía explicando la Ministra Acuña es dos horas y media por semana, que son 100 horas anuales, esa es una formación constante del docente, todos los días, todas las semanas, todo el año, pero también la carrera universitaria a través de una universidad, que es un mecanismo nuevo el que estamos planteando. Entonces, todo se integra en generar esta carrera del futuro de docentes en el marco de que queremos 5.000 nuevos docentes. Nosotros tenemos un organismo llamado Consejo Federal, que es donde se reúnen los 24 ministros de las provincias, más el Ministro de Educación de la Nación. Como este es un país federal y las provincias tienen autonomía, particularidades y características propias, lo que hacemos, en el caso de la formación docente o próximamente en el caso de la secundaria, es marcar líneas generales y objetivos. Y cada una de esas provincias los lleva de acuerdo a esas características y particularidades propias. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, puede tener una universidad porque su ámbito geográfico es muy reducido. A lo mejor tiene usted una provincia que es enorme, donde ese esquema o ese modelo no funcionaría de esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!